Con el cariño y el respeto de siempre, les dedicamos esta bonita chilena, mi flor, mi flor mixteca, bonito, bonito, mi colección de Oaxaca. Bienvenidos a un video más en este canal, pues el día de hoy estamos aquí en Santa María, California, saludos a todos los amigos que me siguen en este canal y radican aquí en Santa María, saludos para ustedes, aquí estamos para grabar un videoclip con el grupo La Colección de Oaxaca, así que ahí esperen la sorpresita y vamos a grabar aquí todo el día y pues está muy bonito el lugar, aquí ya nos estamos poniendo listos para grabar, estamos mirando el lugar, ahorita que está bajito el sol, ya son las 8 de la mañana, yo salí desde Yalamón desde las 6 y llegué aquí como a las 8 más o menos y pues aquí estamos para grabar, como ven detrás está súper verde, hay muchos árboles, vamos a grabar un ratito y aquí voy a compartir un poquito con ustedes, ya saben, busquen el canal de ellos, la Colección de Oaxaca, también aquí voy a poner número para contrataciones, aquí ya, así que pues viene música nueva, videos nuevos para ellos, así que vamos a grabar, miren está muy bonito el lugar, aquí había como agua antes pero pues ya lo cerraron, yo creo, aquí vamos a grabar el día de hoy, miren, está súper bonito la verdad, ahora vamos a traer las cosas y seguimos, bueno pues aquí vamos a acomodarnos las cosas y vamos vamos a grabar, está muy bonito este lugar, ya listo para grabar este riego, listo listo ahí estamos, no es la primera vez, fíjelo, a ver cómo nos va, sí, yo pienso que viene aquí, está muy bonito el lugar, vamos a acomodar las cosas, ahorita seguimos, sí, antes de que llegue el calor porque si no, no, yo pensé que iba a hacer calor aquí, traje hasta el short y todo, al rato, al rato, las bailarinas del grupo colección, como que les pareció muchachos, muy bien, muy bien, muy nervioso, si verdad, si agarraron el paso rápido, si, ahorita vamos a seguir grabando, vamos a seguir grabando, se me hace que vamos a ir a otro lado, verdad Rigo, si, ahorita vamos a ir a otro lado, ok, ahora vamos a hacer la sesión con el grupo, ya bien listas, mira, con la ropa típica de Mr. Pen, bueno, aquí vamos a hacer otra sesión, acabamos de terminar por acá, ahí están las muchachas, ¿ya están cansadas? no, todavía no, pero con hambre sí, mira, los muchachos andan hasta allá, ahora vamos a hacer la sesión de batería, aquí la cámara lista, voy a ponerlo y ya, y ya listo, ya ustedes, este, dicen que cambio quieren y hacemos el cambio, sí, pues aquí seguimos, miren, aquí con, saludos, estamos grabando, grabando aquí, espere la canción próximamente, es una bonita chilena, va a ser una bonita chilena, muy bonita, estamos al 100% con el amigo Rolandos Film, saludos, de parte de la colección de Oaxaca, paisanos, saludos, mira, aquí los muchachos ya listos aquí, andan listos, 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 ok, voy a seguir grabando, ahorita continuamos, bueno, pues ya nos vamos a mover del lugar, ya terminamos con todas las sesiones allá en el parque donde estábamos, ahora sí vamos a ir a otro lugar, a ver cómo termina, mi flor mixteca, bonito, bonito mi colección de Oaxaca, bonito, bonito mi colección de Oaxaca, aquí ya estamos en el otro lugar, oye, ¿no lleva guitarra ahora o sí? no, ah, ok, saludos, saludos, ¿ya listos? la raza que se conecta en las redes sociales, estamos grabando un videoclip, la colección de Oaxaca, con el cariño, y el respeto de siempre, espero que nos apoyen, les dedicamos, esta bonita chilena, ¿ya listas muchachas? si, ya listas, a ver venga la nota para que traiga, jajaja, dice que, que vayan a practicar ese, jajaja, muy listas, mira, Dice que tienes que acomodar, jaja, ahora, ahora vamos a acomodarlas. jajaja, bueno pues espero que les haya gustado ese pedacito que grabé ya terminamos el videoclip ya terminamos de grabar y ahora toca editar vayan a seguir al grupo la colección de oaxaca en su página en youtube y en facebook tienen ahí se va a estrenar el vídeo yo piense que unas dos semanitas así que vámonos porque me voy hasta vicar espíritu bueno el amón con el cariño y el respeto de siempre le dedicamos esta bonita chilena mi flor mixteca bonito bonito mi colección de oaxaca música gocela gocela saborcito música y aquí vamos de nuevo paso a pasito sin perder el suelo y aquí vamos de nuevo 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 Y nos vamos bailando, bonito, bonito Gracias por ver el video